¿Qué tal es? Dos sostenido. Dos, tres, te veo, K-Net. Rachel, ahora tú. Olvidé mis sax, maestro G. Ok, ella olvidó sus sax. Y ahora todo tuyo, Connie, con todo. ¡Lo metimos! ¡Quieto, silencio! ¿De qué se ríen, eh? ¿De que Connie se dejó llevar por la canción? Eso es algo bueno. Miren, mi papá me llevó una vez a oír jazz a ese extraño club. Y yo solo quería escaparme. Pero vi a ese señor y tocaba estos acordes con cuartas en él. Y luego, tonos menores. Luego su yo interior habló y uno sentía que él cantaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!